En una competencia muy reñida entre escoltas de diferentes partes del país, la escolta oficial UAS logró posicionarse en cuarto lugar en la categoría medio superior del séptimo concurso nacional de escoltas de banderas del concurso nacional Calderón Escolares 2024, contienda que se celebró en la Ciudad de México el pasado 4 de mayo. El entrenador Eduardo Muñoz Aguilar expresó que en este concurso organizado por la empresa Hermanos Calderón participaron tres equipos de bachillerato, contra los cuales la escolta oficial UAS se disputaron para lograr poner en alto a la UAS, demostrando que dentro de la Casa Rosalina radica tanto calidad académica como deportiva y cultural. Por su parte, las alumnas Bianca Elías y Miriam Morales destacaron sentirse orgullosas de pertenecer a la escolta oficial UAS y haber puesto en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa a nivel nacional, demostrando el liderazgo, disciplina y compromiso patrio que significa formar parte de una escolta de bandera. Para mí es como ser un modelo de excelencia, representar nuestras habilidades, que la dedicación que practicamos en todos los ensayos, poderla demostrar en un concurso y destacar todas las cosas que nos ha brindado la Universidad, pues significa mucho orgullo. Pues sentir mucha emoción respecto a ello, ya que pues es muy significativo representar a la Universidad, ya que pues ahí se verá reflejado todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de pues años de ensayos y de prepararnos para este concurso y que más que bien, que representar a la Universidad y ponerle en alto. Muñoz Aguilar agradeció al rector titular Dr. Jesús Madueña Molina y al director general de deportes Dr. Gilberto Berrelleza por la gestión y esfuerzos para lograr que los jóvenes participen en destrezas nacionales a pesar de los conflictos por los que se atraviesa la universidad y a su vez invitó a la comunidad universitaria a formar parte de la escolta oficial UAS, extendiendo la invitación a los alumnos del nivel superior. Universidad Autónoma de Sinaloa